¡Tada! ¡Bum! Es igual, con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro cómo cambio todo esto Por morirme pelo nuevo y mirar patito feo Cuyo sueño se hace real Sombras, mantelas, dispeine Me convierto en una reina, reina de belleza muy fatal ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a recuperar ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar Les presentamos un espectáculo que está a punto de empezar Y a no ser que haya obstáculos, esto será espectacular Se ven vencidos nuestros amigos, pero este no es el final Nos invitamos a ser testigos, a ver si el bien vencerá al mal Por un momento se ven unidos dos corazones en su cantar Y sin embargo nuestros amigos aún no acaban de triunfar Con mi pelota me encanta jugar Con mi pelota me encanta jugar Rebota muy alto y hasta toca el cielo Con mi pelota me encanta jugar Con mi pelota me encanta jugar Mientras bailo me encanta cantar Mientras bailo me encanta cantar Una canción de amor yo haré para cantar Mientras bailo me encanta cantar Mientras bailo me encanta cantar Compartiré la canción con mis amigos quienes cantarán Todo el día, día, día Canciones alegres cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Quiero mucho a mis amigos Quiero mucho a mis amigos El momento es perfecto cuando jugamos juntos Quiero mucho a mis amigos Quiero mucho a mis amigos Compartiré la canción con mis amigos quienes cantarán Todo el día, día, día Canciones alegres cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Compartiré esta linda canción Canten mis amigos Para esta canción quiero que sepan Que nunca termina mi amor Compartiré la canción con mis amigos quienes cantarán Todo el día, 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 día Canciones alegres cantaremos siempre aquí Con mis amigos al jugar Con mis amigos a cantar Sí, sí La canción de los colores Rojo, rojo La mariposa y sus alas Rojo, rojo Rojo, rojo Hay rosas por el camino La, 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 la Verde, verde El verano así es Verde, verde Pepinos son deliciosos La, 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 la Amarillo, amarillo Suave diente de león Amarillo, amarillo Mi amigo Y torta del limón La, 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 la Azul, azul La gaviota sobre el barco Azul, azul Por ti la ballena baila La, 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 la La, la Negro, negro De los planos aprender Negro, negro ¿Quién es? El café está ahí La, 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 la Blanco, blanco Qué bonito supo hablar Blanco, blanco La ñata brilla en la luz La, 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 la ¡Es todo! Cinco monitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco 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 monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Cuatro Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Tres Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza golpeó La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Dos Dos monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Uno Uno Un solo monito saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón La mamá llamó y respondió el doctor No, más monitos saltando en la cama Cero No, más monito saltando en la cama No, más monito saltando en la cama No, más monito saltando en la cama Nadie se cayó ni se golpeó La mamá llamó y respondió el doctor Ponga esos monitos a la cama ya Pasa el tiempo lentamente A la espera de llegar El día del cumpleaños Yo no puedo esperar Ando siempre suspirando Y bajito tarareando Cumpleaños feliz Me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar un año entero Tiene su buena razón Todos los amigos quieren prepararse un montón No llegarlos a encontrar Luego todos a cantar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Tener miles de amigos Esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños Uno puede celebrar Un pastel para cortar Todos juntos a cantar Cumpleaños feliz Para mí, para ti Feliz cumple amigos Que los cumplan feliz Otra vez cumpleaños feliz Para mí, para ti Feliz cumple amigos Que los cumplan feliz Feliz cumple amigos Que los cumplan feliz Canción de las formas El mundo es curioso Sigue contemplando Es triangular y rectangular Redondo y cuadrado Están por todos lados Un mundo por construir Un castillo vas a ver ¿Dónde se esconden los triángulos? En las olas de las naves En un trozo de pizza En los pasteles Y al doblar las cosas Y estos Son triángulos Y ahora busquemos Rectángulos Están en los ojos En una pintura La puerta y un sofá Y hasta en un televisor ¡Mira cuántos rectángulos Por todas partes! El mundo es curioso Sigue contemplando Es triangular Es triangular Y rectangular Redondo y cuadrado Están por todos lados Un mundo por construir Un castillo Vas a ver ¿Dónde puedes encontrar Un círculo? En un volante Y hasta las pelotas Y hasta las pelotas El sol y la luna Y un globo rosado Hay muchos círculos diferentes Pero ¿Dónde crees que pueden estar Los cuadrados? Los cuadrados En una casa La alfombra de la puerta En las señales Y hasta en los juguetes ¡Ese es el mundo cuadrado! ¡Mira! El mundo es curioso Sigue contemplando Es triangular Y rectangular Redondo y cuadrado Están por todos lados Un mundo por construir Un castillo Vas a ver Es triangular Y rectangular Redondo y cuadrado Están por todos lados Un mundo por construir Un castillo Vas a ver Y donde quiera que estés ¡Muchas formas vas a ver! Ura, ura Ya es Navidad Voy a tener regalos Bailamos y cantamos El árbol de coral Y yo recibiré regalos Mi árbol es hermoso La estrella lucirá Voy a tener regalos Con luces de colores El árbol brillará Voy a tener regalos ¡Uy! Me va a venir a ver Mi querido Santa Cruz Los mejores regalos A mí me va a traer Me porté perfecto Para esta Navidad Por eso Los mejores regalos Para mí ¡Por ahora trash chicas! A ver A ver ¡P declaración que no soy Buenas 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 Buenas